Hola Teno, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy te traigo una noticia que no querrás perderte. ¿Sientes esa tensión en el aire? ¿Ese es un video inquietante que recorre tus sentidos? Es la señal de que algo oscuro se avecina. Una infestación maliciosa está fuera de control, y solo tú, junto a tus compañeros, pueden erradicarla. Pero tranquilo, tu esfuerzo no será en vano. Este mes llega con una serie de alertas de corrupción que recompensarán tu valentía con poderosos mocks, créditos y el codiciado emblema estratos. Durante las próximas cuatro semanas, cada fin de semana te enfrentarás una nueva misión que pondrá a prueba tus habilidades y te ayudará a reforzar tu arsenal. Así que quédate conmigo porque te voy a contar todo lo que nos espera en estos emocionantes desafíos. Del 6 de septiembre a las 11 am hora ET, al 9 de septiembre a las 11 am hora ET, empezamos esta serie de alertas con una misión de colmena en el planeta Eris, específicamente en el nodo Naeglar. Los enemigos tendrán un nivel de 10 al 15, por lo que será ideal para aquellos que están buscando un desafío moderado. Como recompensa recibirás el MOC Calibre Pesado junto con 30.000 créditos, una excelente manera de empezar a mejorar tu arsenal. De 13 de septiembre a las 11 am hora ET, al 16 de septiembre a las 11 am hora ET, el segundo fin de semana, nos enfrentaremos a una misión de supervivencia en el planeta Eris, en el nodo Nimus. Tu objetivo será sobrevivir durante 10 minutos con enemigos de nivel 20 al 25. Al completar esta misión, recibirás el MOC Recarga Agotada, más 30.000 créditos. Este desafío pondrá a prueba tu resistencia, así que prepárate. Del 20 de septiembre a las 11 am hora ET, al 23 de septiembre a las 11 am hora ET, estamos hablando del tercer fin de semana, nos lleva nuevamente al planeta Eris, esta vez al nodo Solium, para una misión de defensa móvil. Aquí los enemigos tendrán un nivel más alto, oscilan del 30 al 35, lo que significa que necesitarás estar bien preparado, pero como recompensa por tu esfuerzo podrás obtener el MOC Proyectil Viciado, junto con 30.000 créditos. Del 27 de septiembre a las 11 am hora ET, al 30 de septiembre a las 11 am hora ET, finalmente en el cuarto fin de semana, cerramos con una misión de interrupción en el nodo CINI, también en el planeta Eris. Esta será la misión más desafiante, ya que los enemigos son de nivel 40 al 45. Las recompensas finales incluirán el MOC Fuerza Magnum y el emblema Stratos. Este será el desafío definitivo para demostrar tu habilidad. Para los técnicos que aún no saben, los MOC corruptos son piezas claves para maximizar tus builds, pero suelen ser difíciles de conseguir, ya que normalmente los encuentras al azar en bóvedas Orokin en Deimos, así que estas alertas son una oportunidad única para hacerte con ellos, sin depender de la suerte. Este es el momento perfecto para ajustar tu arsenal y prepararte para lo que se avecina en Warframe 1999, en este invierno. Asegúrate de no perderte estas alertas, ya que estarán disponibles solo por tiempo limitado. Si te ha gustado este video y quieres seguir recibiendo noticias sobre ofertas, actualizaciones y todo lo relacionado con Warframe, no olvides darle like y suscribirte al canal. Y por supuesto activar la campanita para que no te pierdas nada de lo que subo. Nos vemos en el campo de batalla y prepárate para enfrentarte a la corrupción y salir victorioso.